Bueno, vamos a iniciar este video que se... Ah, siempre tengo esa suerte, ¿eh? No, en serio, siempre... ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando? Bien, y vamos a iniciar este video Y en esta ocasión no se trata de una entrega personal aún Sino se trata de que esta pequeña viene a realizar el apartado de su bebé Ya que ella quería para los Reyes Magos Pero bueno, ya no va a ser posible Por lo que, bueno, pues ahora su papi le va a obsequiar a su bebé Ribbon, ¿cierto? Y entonces vienen ahora, pues, a realizar el apartado de esta bebé Y bueno, vamos a iniciar ¿Cuál es el nombre del papi? Ángel Ángel, aquí está su mami Gema Gema, ¿y la pequeña? Dasha Dasha, ¿y esta pequeñita? ¿Cómo te llamas, pequeñita? Selly ¿Selly? Selly ¿Sheri? Ok, Sheri, ¿cuántos años tienes? Tres Tres añitos, ¿y tú, pequeña? Nueve años Nueve años Oye, y son de la ciudad de Puebla, ¿cierto? Sí ¿Y cuál es el bebé que vas a, bueno, que deseas? El Kid Sheean El Kid Sheean Oye, ¿y por qué te gusta este modelo? Porque es que se me hace como muy tierna Muy, como recién nacida y aparte sus ojos como muy tiernos Muy tiernos Oye, ¿y cuáles son las especificaciones que quieres para tu bebé? O sea, ¿cuál es el color de ojitos, el color de cabello? Pues el color de cabello como un claro castaño y los ojitos verdes Ojitos verdes Oye, ¿y ya tienes nombre para tu bebé? Todavía lo estoy pensando Todavía lo están pensando Ok, bueno, pues esta pequeña se puso, me comenta su papi que la pequeña ve los videos desde hace cuánto tiempo? Desde hace dos años Dos años Dos años ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué le dijo? ¿Que se pusiera usted en contacto conmigo? Sí, me dijo que... Bueno, yo le dije que me iba yo a poner en contacto Ajá Porque, bueno, se ve una persona confiable Gracias Ya habíamos visto los muñecos y nos parecieron muy reales, bonitos Y más que nada fue por eso, por lo confiable que se ve Por lo confiable, o sea que sí le expresé confianza viendo los videos Sí, me empezó confianza con los videos, con las llamadas, muy amable Y pues, por las entregas, los videos Ah, ok Muy de confianza Ok, pues gracias ¿Y a la mami también le gustan los reward? Sí, se me hacen muy bonitos ¿Sí? De hecho yo pensé que no había un bebé así, pero ahorita viéndolos Ajá Se me hacen muy reales y la verdad muy recomendables Más que nada este medio muy recomendable Ok, pues gracias Ahorita vinieron aquí a donde está el taller a ver este, pues unos ejemplos de bebés terminados Lamentablemente no tengo una shian terminada para que la pequeña la pueda ver Pero bueno, ya he visto videos supongo, ¿no? Sí Ya has visto videos y ya fue la bebé que has elegido para, pues para que tengas tu bebé Y bueno, pues ya vamos a hacer ahorita la anotación de tu pedido, ¿vale? Y pues en unos meses o en unos días ya tendrás tu bebé y vamos a hacer la segunda parte de este video que es la entrega, ¿vale? Vale Ok, bueno, pues algo más que quieras decir para terminar el video, antes de terminar el video Sí, que siempre compren a ti hermositos porque es la mejor marca Ah, muchas gracias Es como más confiante para todos, es en los bebés más bonitos y más reales Ok, pues te lo agradezco mucho, gracias por esa bonita recomendación Y pues igual a los papis gracias por hacerle, pues por cumplirle su sueño a la pequeña Ya que ustedes son los únicos y verdaderos responsables de que estas cosas ocurran O sea, de que yo pueda entregar un bebé, los responsables de ellos son siempre los papás Y en esta ocasión, bueno, pues aquí al señor y a su esposa O sea, que muy jóvenes los dos, yo los veo muy jóvenes para tener unas hijas tan grandotas Pero bueno, pues muchas felicidades, gracias a los papis, pues bueno, por procurar siempre la felicidad Y cumplirle los gustos de las pequeñas, supongo que es porque su hija se porta muy bien Si no, no creo que les estaría cumpliendo Aparte de que se porta bien, la queremos mucho, la amamos Y como bueno, las dos, las amamos y lo importante es verlas felices Verlas felices A pesar de todo, pues siempre vamos a ser sus papás Y es lo que siempre buscamos, verlas felices Ver las felicidades de los pequeños Ya lo demás, la escuela y eso es secundario, lo importante es que estén felices ¿Y sirven bien en la escuela? ¿Sirves bien en la escuela? Sí Ah, muy bien, pues ahí está Para las demás pequeñas, pues échenle muchas ganas a la escuela Para que los papis, bueno, pues les correspondan Gracias por ver este video, gracias aquí a la familia ¿La familia qué? Gómez Miguel Gómez Miguel Pues, y gracias a todos los que nos están viendo en este video Ya en un futuro vamos a ver la entrega personal de su bebé Yo soy Francisco Javier y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bueno y antes de despedirme No te olvides de suscribirte al canal Activar la campanita para recibir notificaciones Darle like a este video Comentarlo con algo bonito Y compartirlo Muchas gracias Yo soy Francisco Javier Y nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal